hola amigos soy Judy de YNC comics y hoy estamos aquí en nuestro primer evento del año 2021 y bueno estamos en la era de COVID-19 así que tenemos que hacer eventos un poquito diferentes esta vez estamos aquí en un evento que se llama Jurassic Quest o la aventura jurásica y bueno es móvil así que estamos en un auto y vamos a viajar por el mundo jurásico de los dinosaurios así que síganos uno de los primeros dinosaurios que conocemos fue Eoraptor su nombre significa ladrón del amanecer porque vivió en los albores de la era de los dinosaurios Eoraptor hizo su hogar en lo que hoy es argentina hace unos 231 millones de años viendo cerca había un gran dinosaurio carnívoro llamado herrerasaurus herrerasaurus fue uno de los dinosaurios depredadores más grandes que vivieron en el periodo clásico también verás un dinosaurio llamado Coelophysis su nombre significa forma hueca porque tenían sacos de aire huecos en sus articulaciones en lugar de cartílago Coelophysis es el dinosaurio más antiguo conocido de aquí en América del Norte ahora esta gran criatura con el cuello es Platosaurus originario de lo que hoy es Europa perteneció a la familia de los prosaurópodos algunos de estos se convertirán más tarde en saurópodos el más grande de todos los dinosaurios la tierra se encontró con otra extinción masiva aproximadamente el 70 por ciento de la vida en la tierra se extendió causado en parte por una mayor actividad geológica como volcanes como el que ves aquí esto acabó con muchos animales más grandes en ese momento sin grandes competidores los dinosaurios prosperaron y en el periodo jurásico rápidamente se convirtieron en las criaturas gigantescas en las que pensamos cuando escuchamos la palabra dinosaurio el gran caparazón que ves es una monita los amonitos son cefalópolos es decir parientes del calamar pulpo y nautino sus caparazones en espiral los protegían de los depredadores algunas conchas alcanzan tamaños de seis pies de ancho o más el animal que se parece a un pequeño delfín es y chiosaurus ese nombre significa pez lagarto es un reptil acuático no mamífero por lo que no está relacionado con los delfines en absoluto la gran criatura aquí es el mágico liopleurodón liopleurodón era miembro de la familia pliosaurio que es una especie de preciosaurio de cuello corto y unidos a tierra a todos afuera de su vehículo está el lofosaurus y lofosaurus fue un depredador desde el comienzo del periodo jurásico hace unos 200 millones de años ahora mucha gente tiene la idea de lofosaurus escupiendo veneno o ácido y muchas imágenes y juguetes los mostrarán con un gran volante alrededor del cuello stegosaurus es un devorador de plantas del jurásico cuya espalda cuello y cola estaban cubiertos de placas óseas stegosaurus tenía un arma especial a lo largo de su cola en un conjunto de picos llamados tagomizer que usaba para defenderse de los depredadores y el depredador del que más tenía que preocuparse era alosaurus alosaurus fue uno de los depredadores más grandes del jurásico tardío alosaurus tenía brazos largos para un terópodo con grandes garras en forma de gancho estos podrían ayudarlo a agarrar a su presa mientras usaba sus dientes dentados como arma principal sabemos que usó sus brazos porque los científicos han encontrado signos de fracturas por estrés microscópicas en los huesos de sus antebrazos el gran dinosaurio de cuello largo aquí es apatosaurus apatosaurus es lo que llamamos un saurópodo o un dinosaurio de cuello largo los saurópodos fueron los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre la tierra a pesar ese tamaño los saurópodos tenían que comer todo el tiempo para comer aún más estos gigantes de cuello largo no perdieron el tiempo masticando sino que se tragaron enteras las hojas de los árboles tenían un truco especial para ayudarlos a digerir su comida los dinosaurópodos a veces estiraban sus largos cuellos hasta el suelo y se entregaban piedras pequeñas esas rocas nos ayudarían a moler la comida una vez que estuviera dentro el dinosaurio pico de pato que ves es lo que llamamos iguanadón y es uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto y nombrado algunos de ustedes ya habrán adivinado que iguanadón significa diente de iguana cuando se descubrió iguanadón en inglaterra nadie había oído hablar todavía de los dinosaurios entonces cuando llegó el momento de mandar a este extraño animal nuevo las únicas similitudes en las que se podía pensar era que sus dientes parecían los de una iguana sólo que más grandes primeros dibujos de igualadón lo mostraban como una criatura gigantesca parecida a una iguana el animal que está al lado es variones y específicamente se alimentaba de pescado sabemos que comía pescado porque se encontró el primer esqueleto de variones en la tierra en la década de 1980 tenía huesos y escamas de pescado fosilizados dentro de su vientre junto con los huesos de un iguanadón el gran dinosaurio que ves aquí es yutiranus el tirano emplumado yutiranus es parte de la familia tiranosauridae eso significa que es un pariente del t-rex yutiranus vivió en la provincia de leóning de china lo que hace especial a yutiranus es que es el dinosaurio más grande que conocemos con plumas sabemos que yutiranus tenía plumas debido a dónde y cuándo vivió hace unos 120 millones de años una erupción volcánica cubrió gran parte de la provincia de leóning con cenizas calientes interrupter es el libro más grande conocido de la familia de las rapaces de la familia tiranosauria pero esos tiranosaurs no llegaron a ser más grandes que el tamaño de un grandanero espinosaurus es uno de los carnívoros más grandes que jamás haya caminado sobre la tierra pero se aumenta principalmente de pescado lo sabemos porque se han encontrado dientes de espinosaurus incrustados en huesos fosilizados de peces grandes aunque también se han encontrado en huesos de otros dinosaurios espinosaurus es una criatura que fue un misterio durante mucho tiempo la primera criatura aquí es el elatmosauro de cuello largo es un pariente del plenisosaurus pero mucho más grande en segundo lugar está archelón la tortuga marina más grande que se sabe que existe tenía un caparazón corroso y al igual que las tortugas marinas de hoy probablemente puso huevos en tierra la enorme y temible criatura es pilosauros un pariente de mosasauros su nombre significa lagarto no debido a una protuberancia ósea en el extremo de su hocico que podría haber sido utilizado para embestir a su presa el desaterrador que ves que parece un cruce entre piraña y un atún es cipactinus cipactinus un depredador moraz que vivió en los océanos de todo el mundo durante el cretácico si alguna vez has visto una película que fue un dinosaurio llamado velociraptor es muy probable que en realidad fuera un delónico y el director de esa película pensó que velociraptor sonaba mejor a pesar de lo que haya visto en las películas velociraptor no mide seis pies de alto sino que en realidad mide alrededor de tres pies de alto seis pies de largo y alrededor de 20 a 30 libras el puerto ceraptops rompió el brazo del velociraptor con su poderoso pico momentos antes de que ambos fueran enterrados en la arena por un deslizamiento de tierra el otro dinosaurio en esta escena oviraptor tiene un nombre desafortunado que significa ladrón de huevos cuando se descubrió este dinosaurio se encontró sobre un nido de huevos que se cree pertenecían al proceda por otro dinosaurio de mongolia es el gran perecinosaurus que ves aquí con largas garras las garras de sus manos podrían crecer hasta un punto de largo lo que las convierte en las garras más largas del reino animal la mayor parte de lo que sabemos sobre teresinosaurus proviene de los animales estrechamente relacionados con él los únicos fósiles que tenemos de este animal son sus hombros brazos y madre ah 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 olorotitán que vivió en el océano celeste de rusia está en un grupo especial de dinosaurios con pico de pato llamados lambeosaurios que son famosos por las elaboradas crestas en sus cabezas estas crestas ciertamente habrían servido como estructuras de exhibición pero también pueden haberse usado en algunos lambeosaurios como cámaras resonantes para producir sonidos que se usan para comunicarse de manera efectiva a través de la manada en esta escena ves kianshousausus kianshousausus es un tiranosaurio de china tenía una nariz tremendamente larga y estrecha para ser un miembro de la familia tiranosaurio no estamos seguros de para qué usamos esas narices tal vez para cortar el agua convirtiéndolos en un pescador más rápido y preciso empresas más pequeñas y rápidas sin necesidad de las poderosas mordidas de un tuex ahora los científicos sólo descubrieron este animal en 2014 por lo que todavía hay muchas preguntas y respuestas al respecto y giganotasaurus posiblemente uno de los dinosaurios carnívoros más grandes aunque puede parecerse mucho a un t-rex en realidad es un animal muy diferente a diferencia de un t-rex tiene tres garras en cada mano una estructura ósea más liviana y dientes que fueron diseñados para cortar a diferencia de los t-rex que estaban destinados a aplastar huesos y rasgar la parte superior de los autos el dinosaurio con la crista larga en la parte posterior de la cabeza se llama parasaurolopus parasaurolopus es un adrosaurio una familia de dinosaurios a veces llamados dinosaurios pico de pato debido a la forma de sus hocicos otros dinosaurios incluyen edmontosaurus o uranosaurios olorotitán e igualadón entre muchos otros parasaurolopus es un dinosaurio genial porque es uno de los pocos dinosaurios de los que sabemos cómo podrían haber sonado los paleontólogos lo descubrieron al observar la cresta de su cabeza lo que encontraron fueron tubos en el interior que iban y venían entre el conducto nasal y la garganta cuando recrearon soplar aire a través de los tubos descubrieron que la cresta habría emitido un sonido de color hace sonidos de trompeta por la boca por cierto los adrosaurios son animales de presa sus sonidos podrían haber atraído a grandes depredadores quetzocoatl es el animal volador más grande que jamás haya subido al cielo vivió en lo que ahora es texas porque todo es más grande en texas lleva el nombre de quetzocoatl la deidad azteca serpiente emplumada tenía una envergadura de 36 pies lo mismo que un avión pequeño de pie como está ahora tenía la altura de una jirafa pero pesaría menos de 600 libras eso es mucho pero es increíblemente liviano para un animal de este tamaño porque estaba haciendo todo lo posible para ser más liviano incluido tener huesos muy huecos esto era necesario para que pudiera volar el segundo más grande de esta escena es carnotaurus el segundo más grande de esta escena es carnotaurus que significa toro carnívoro uno de los primeros cuernos en su cabeza podría haber usado sus cuernos como armas contra otros depredadores es un dinosaurio muy divertido no solo por los cuernos sino también por sus pequeños brazos carnotaurus tenía los brazos más pequeños de todos los dinosaurios conocidos incluso más pequeños que el t-rex el otro dinosaurio aquí Anzu recibió su nombre de un pájaro demonio mesopotámico es un gran ovirraptorido norteamericano en esta escena tenemos un grupo de dinosaurios llamados ceratopsianos o dinosaurios con cara de cuernos los que están en esta escena incluyen titanoceraptos, cosmoseraptos, styracosaurus y brachyseraptos ahora hay dos familias de ceratopsianos chasmosaurines y centrosaurines los chasmosaurines tienen dos cuernos prominentes sobre los ojos y un holán muy grande los centrosaurios no tienen cuernos oculares prominentes y tienden a tener holanes muy pequeños pero a veces tienen cuernos bastante ornamentados que salen de esos holanes este dinosaurio acorazado es el anquilosaurus también conocido como lagarto fusionado anquilosaurus estaba blindado de la cabeza a los pies con trozos de huesos y piel llamados ostodermos son conocidos por tener una cola huesura que se usaba para balancearse hacia adelante y hacia atrás como un arma para disuadir a los depredadores los científicos incluso han encontrado un fósil de T-Rex con una pierna rota que se rompió aproximadamente a la misma altura que un garrote de cola de anquilosaurus eso sugiere que anquilosaurus podía luchar contra T-Rexes y posiblemente incluso ganar el animal aquí es un pachycefalosaurus que significa lagarto de cabeza gruesa llamado así por su cráneo grueso y abovedado a menudo se describen como si se usara para darse cabezazos entre sí para dominar pero algunos científicos creen que es más probable que se use para exhibir T-Rex es uno de los dinosaurios favoritos más populares por lo que eso significa que realmente podemos hablar sobre T-Rex el Tyron Lizard King mientras tenemos uno de ellos aquí para ver Tiranosaurus Rex tenía la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre entre 8.000 y 12.000 libras por pulgada cuadrada el Triceratops Triceratops es un herbívoro del final del periodo Cretácico ese es el mismo lugar y hora que T-Rex ahora Triceratops significa la cara de tres cuernos por razones bastante obvias los científicos solían pensar que Triceratops usaba el olán en la parte posterior de su cabeza ¡Noooo! el último T-Rex está con la pluma del Triceratops y se está comiendo el Triceratops ¡Oh no amigos! ¡esto es terrible! ¡Ese era mi Triceratops favorito! ¡Localizamos al T-Rex perdido! ¡Megalodón! Megalodón es el tiburón más grande que jamás haya nadado en los mares se cree que alcanza hasta los 60 pies de largo y tiene filas de cientos de dientes estos dientes a veces se caen y son reemplazados por dientes huevos ¿ pod 지역 de Triceratops se solo dentro del Triceratopsopp? ¿T-Rex perdido por paso? Que destino con un Triceratops osas